¿Qué es el PCI Express? ¿Es esto? No, esto es un AGP. Esto es antes que el PCI Express. El PCI Express todos lo conocemos, es lo que usamos en nuestra gráfica, en nuestros SSD. La respuesta corta es que el PCI Express es la norma que define a estas ranuras. Esta conectividad que tienen las tarjetas de expansión para ampliar las características de la computadora. Seguramente habrás visto que hay de generación 3, 4, 5. También que tienen una X, que si es X16, o X8, o X4, o X2, X1. Y estos formatos M.2 que tienen llave M, también son PCI Express. Y puedes encontrar la generación que admite tu placa madre en el sitio web de especificación de la misma. Por ejemplo, en mi placa tengo estos. M.2, una generación 4X4 arriba, una generación 3X4 aquí abajo. Luego este largo es una generación 4X16, estos de abajo X1. A pesar de ser ancho, sí, yo puedo conectar aquí una tarjeta X16, pero la conectividad será X1, o lo que indique la placa. Básicamente se refiere a la velocidad soportada. La generación te dice la velocidad y la X es literalmente el ancho. Y en cuanto a la versión o generación, Gen3, Gen4, Gen5, te indica la velocidad individual de cada carril. La X es el número de carriles, lo puedes multiplicar. Todos son compatibles entre ellos, incluso los M.2 son compatibles con las ranuras largas, físicamente con un adaptador adecuado, claro. Si conectas un X4 en una X16, va a funcionar. Si adaptas un X16 a una X4, va a funcionar. Y si conectas un Gen4 en un Gen3, también va a funcionar. Va a tener la velocidad del 3, sí. Igual sigue siendo compatible, todo entre generaciones es compatible. Cualquiera lo puedes conectar con cualquiera. Independientemente de cuánto aproveches la conexión, lo puedes hacer. Aquí tienes una tabla, cada generación duplica la tasa de transferencia con relación a la generación anterior. Por ejemplo, PCI Express Gen4 por 4, te da un poco menos de 8 GB por segundo. Que es más o menos lo mismo que te daría una generación 3 de ancho X8. ¿Verdad? La primera era 250, la segunda 500, la tercera 1 GB, la cuarta 2 GB, la quinta 4 GB y así. Y esto por cada carril, por cada X. X1, X2, X4, X8, X16. La velocidad total se puede multiplicar. Y esta velocidad se refiere a la comunicación que hay entre el procesador y el dispositivo. No a la actividad que haga cada parte de manera independiente. Esa fue la respuesta corta. Si la respuesta corta te sirvió, quédate a ver la respuesta larga que está mucho más interesante. La explicación está en el pasado. Y hablando del pasado, tengo pendiente hacer un video sobre una anécdota de por qué deberías activar tu Windows comprando una llave OM y no con métodos dudosos. Pero te hago un pequeño spoiler patrocinado por Cupcase. Recuerdo cuando era yo un muchacho, con simples herramientas descargadas de internet podíamos entrar en casi cualquier computadora y podíamos ver todo lo que había allí dentro. Era impresionante. Es cierto que hoy en día la seguridad se ha incrementado. Los dispositivos se esconden detrás de un router. Es más difícil acceder. Pero también es cierto que el contenido que manejamos actualmente es mucho más sensible. Antes te robaban un trabajo de escuela sin importancia o te veían algún archivo y no pasaba nada. El que tenía una cámara era una webcam de 240p. Tampoco le importaba mucho. Las computadoras no estaban permanentemente conectadas. Lo peor que podías decir era ¡Ay! Se dañó el Windows. Formateo. ¡Nah! Windows se daña solo. Formateo. Claro, no se va a dañar. Si tienes el crack ahí de todos los FIFA. El sistema tampoco ayudaba. No digo que era bueno, no. Porque Windows también siempre ha sido... Hoy no es tan así. Hoy tenemos fotos familiares, cosas muy personales, proyectos importantes, cuentas bancarias, criptomonedas. Entonces ya correr el riesgo de tener malware por ahorrarse unos 20 dólares. Ahora tenemos la fortuna de poder tener todo legal y mucho más fácil y barato. Es mejor activar el Windows con una llave de verdad y listo. Créeme que vale la pena. Entra en el enlace que te dejo en la descripción o en mi cuenta. En mi canal está Cupcase, código AK, allí ven en la llave de activación. Gracias a Cupcase por patrocinar este video. Y ahora sí, continuamos viajando al pasado. Un pasado más remoto, uno en el que yo no había nacido todavía. Los transistores eran grandes. No me refiero al transistor gigante aquel de Bell, de Germánio, que parecía un bombillito. Sino al de Robert Noyce y Jack Kilby. Ya luego de la miniaturización, en silicio, en circuito integrado, eran grandes. Se medían en micrómetros. Mil veces más grandes que los de ahora, que se miden en nanómetros. IBM, para hacer un PC medianamente funcional con eso, decidió hacerlo modular. Varios chips por separado. Muchos de estos con interfaces de conectividad que se pueden montar y desmontar. No tener un chip gigante. Así se controla mejor la energía y la fiabilidad de cada chip. No hay que cambiar todo junto. Ahora sí tenemos procesadores que integran todo. Gráfica, RAM, los llamados SOC, System on a Chip. Eso lo tenemos en algunos portátiles. Lo tenemos en el móvil, en los centros de datos. Las APU son más o menos así, con muchas cosas juntas, aunque la memoria va aparte. Hoy por hoy, esto es una tecnología tan probada que no es absolutamente necesaria esta separación modular. Pero lo hacemos igual, porque nos permite adquirir más potencia y equilibrar hasta donde más necesitemos nuestro presupuesto. Gracias a que nuestros PCs son modulares, podemos articular la alimentación y la refrigeración de cada pieza para sacarle más provecho a nuestra inversión. Volviendo y siguiendo por los 80, para optimizar el espacio y la densidad de transistores, el procesador era el procesador. Era un núcleo. No había el concepto de núcleo ni siquiera. Aquí estaba el procesador. Sin caché, sin nada. Instrucciones aritméticas básicas. La caché era otro chip. El controlador de memoria era otro chip. Y la memoria otros. Me refiero, aparte del módulo de memoria, que son varios chips, igual que en la actualidad, también estaba el controlador de memoria que lo comunicaba. Era otro chip, era un chip intermediario. Cada costa tenía un chip que se desarrollaba por separado. Cada fabricante proponía el suyo. Y de ahí viene el nombre Chipset, porque era un set. Era un conjunto, como un combo. Uno de ellos, el alma de la computadora, el reloj. El reloj es el que mantiene todos esos chips en sincronía. Y en principio tenía la misma frecuencia que el procesador. Si el procesador es de 16 MHz, el reloj vibra a 16 MHz. El reloj maneja el núcleo directamente. Y daba turnos a cada componente. Entre los chips había un controlador de interrupciones para los periféricos. Aplicaban para tarjetas de expansión nada más. Pero todos los módulos de la placa, sea procesador, o tarjetas, componentes, incluso la memoria, todo iba en sincronía. Todo iba a la velocidad que dictaba el reloj. Esto era lento. Para que las tarjetas fuesen útiles, tenían que transmitir muchos bits en paralelo. Si no, no rendía. Si vas un solo bit a la vez, eso se llama serial. Si vas muchos bits al mismo tiempo, se llama paralelo. Lo único serial que existía era el puerto serial. El puerto de comunicación es este, RS-232. Hubo otros puertos mejores, pero no estaban en los PC baratos. Pero lo demás era todo en paralelo. Mira el cable ID, por ejemplo. Todo tenía muchos pines. Hasta las impresoras. Escucha. Esa música yo la bailaba cuando tenía 5 años. Cuando mi vecino tenía que imprimir la tesis a las 2 de la madrugada y despertaba todo el mundo. Si una tarjeta ISA no podía soportar la velocidad, tendría que tener un divisor interno. Por ejemplo, un procesador de 16 MHz y una tarjeta de 8 MHz. Lo que se hacía era que la tarjeta respondía cada dos vueltas. Pasó el tiempo, saltamos a los años 90. Ya el sistema de multiplicadores era más complejo. Primero con jumpers, luego con BIOS. También entró la primera versión de PCI. No era PCI Express. Y básicamente era lo mismo de siempre, pero con muchas mejoras, claro. Más compacto, más bonito. 32 bits en paralelo. Todo se volvió un tema de multiplicadores. Al reloj lo llamábamos boost de sistema. Por ejemplo, un Pentium de 200 MHz tendría un boost de 66. El procesador era un X3. Tres ciclos cada vez que el resto del sistema hacía solo uno. 66 por 3, 200. Las tarjetas iban a una velocidad. Y así, pero siempre en múltiplos del reloj. En múltiplos del boost de sistema. Incluso cuando llegó el AGP. Es este que les mostré al principio. Era la misma cosa. Esto es lo mismo que PCI. Solo que el caso de AGP era más rápido. Pero no era porque aumentaba la frecuencia. No, no. No multiplicaba. Sino que en cada ciclo enviaba más bits. Algo como lo que hace en las memorias. No sé si sabías que el DDR se llama así. Porque en cada ciclo lo que hace es pasar dos bits en lugar de uno. Entonces, por eso es la medida de megatransfer por segundo. Que es el doble de megahertz. Bueno, algo similar hacía AGP con relación a PCI. Mandaba más bits en cada ciclo. 2X. 4X. Y hasta 8XU. Y por cierto, es 8X o 4X. Pero con la X del lado derecho. No con la X delante. O sea, no es X4. AGP era 4X. Esto para diferenciarlo de lo que son los carriles que se usan en PCI Express. No, cuando tiene la X delante hablamos de carriles. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Llegamos a mediados de los 2000. Y todo esto se va haciendo cada vez más insostenible. Tanta sincronía. Era cultivo de bugs. Sobre todo a estas velocidades que estábamos alcanzando. Cualquier pista que fallara rompía todo. A más velocidad se volvía más delicado. El punto de inflexión. Lo que marcó un antes y después en la historia del hardware modular. Fue la implementación de la señal diferencial. Quédate con esto. Señal diferencial. Esto se aplicó masivamente primero en el puerto USB. Y se trata de usar dos líneas para transmitir datos. O sea, dos canales. Dos cables. Como el cable UTP que viene trenzado. Bueno, cuando tienes dos cables transmitiendo lo mismo. O sea, en par. Se anula la interferencia electromagnética. No sé cómo hacen para anular estas interferencias. Eso lo explicará un ingeniero electrónico. No sé. Pero hace que el cable serial sea mucho más eficiente que un montón de cables en paralelo. El USB ya lo hacía desde finales de los 90. Y no fue el primero en implementarlo. Pero sí fue el que le dio la adopción masiva a este sistema. Aunque su implementación inicial igual requería de una interfaz PCI antigua. O sea, tenías que tener la tarjeta PCI que tenía los puertos USB. Entonces esto se aprovechaba solo por el cable. Desde el puerto hasta el dispositivo. La tarjeta PCI que lo manejaba internamente seguía dependiendo del reloj. Porque era un puerto PCI normal. O sea, de aquí para afuera estaba la señal diferencial del cable USB. De aquí para adentro todo era lo de siempre. Ya para el año 2003 llegó el Serial ATA. SATA. Que sustituyó al ATA de antes. Que ahora se llama PATA. Serial ATA. Paralel ATA. Y para 2004 finalmente el PCI Express. El PCI nuevo. Que de PCI no tiene nada. No va en paralelo. No va con el bus. Es de un solo carril serial. Y con una velocidad fija que en su versión 1.0 iba a 250 MB por segundo. Por cierto, no pude descargar la especificación de PCI Express actual. Quería descargarlo, pero no se puede. Por lo menos no legalmente. Porque ellos son exquisitos. Ellos no la publican así para todo el mundo. Como hace ONFI o como hace USB o las demás instituciones, ¿no? Ellos piden una membresía anual de 4.000 dólares para ver los PDF. 4.000 dólares. Antonio, pero ¿cómo es eso que el PCI Express es un puerto serial? Mi tarjeta tiene 16 carriles. Mírala cómo es así de ancha. Mira, mira, mira. Ya va. Podrá tener 16 carriles. Pero cada uno es un puerto serial independiente. Cada uno va a su ritmo. El conjunto de carriles sí lo maneja el dispositivo como mejor le convenga. Si él quiere mandar datos al mismo tiempo. Si quiere mandar uno por separado. No es que tienen que ir los 16 transmitiendo todo junto, no. Los de antes sí. Los paralelos eran así. Los Express, no. Son canales independientes que incluso se pueden dividir o usar como quieras. También hubo una época de transición. Aprovecho para mostrarte estas dos tarjetas. Ambas son 2004. Ambas tienen la misma GeForce 6200. Una es AGP. La otra es PCI Express. Una se comunica con estos canales seriales independientes. Y la otra usa la tramoya de la frecuencia, el multiplicador y todo lo demás. El PCI Express son canales seriales. Son como el USB, el DisplayPort, el SATA. Todo ahorita es serial. Y todo esto, a lo que llamaban chipset, en un punto de la historia pasaron a ser solamente dos. El puente norte y el puente sur. Hoy día el puente norte ya ni existe porque la mayoría de las funciones están integradas en el procesador. Por ejemplo, los Ryzen que son de chiplet. El IODI, este que está aquí, este viene siendo como un puente norte. Más o menos. El controlador de memoria está integrado ahora. Se llama justo así, IMC. Y ese es el responsable de que las memorias jodan tanto. En la actualidad y en la mayoría de los casos, el chipset es un solo chip. El que está en la placa madre. Por eso es que siempre lo elegimos, ¿no? Que sí. El chipset B650, el X670, el Z790. Que se yo, este es el chipset. Pero es un solo chip hoy en día. Mi celular, esto no tiene chipset. Todo está integrado en el procesador. Es un Qualcomm ahí que tiene ya todo junto. Creo que la memoria está por separado, pero lo demás está todo ahí. Los dispositivos que priorizan la eficiencia energética, tienen menos chips. Vienen todo integrado. Y los que priorizan el rendimiento son más modulares, más grandes, consumen más. Ni más ni menos. Lo que te prometí, eso es el PCI Express. Por tu atención, muchas gracias. Y nos leemos en los comentarios. Chao.